¡Suscríbete al canal! Está lloviendo con lluvia, nevando con lluvia, mis amores. ¡Ay, Dios mío! Pero no, ¿por qué? Miren eso, hace ratico que está nevando. Mira allí lo que es el forro del motor, como está con nievecita. Y arriba de los autos. ¡Ay, mis amores! Otra vez para atrás. No es fácil esto. ¡Suscríbete al canal! Mira, por aquí terminé de planchar. Planché solamente tres camisas, porque hoy no había que planchar mucho. Ustedes saben cómo es. Y los llevo conmigo. El otro día yo también estuve planchando, mis cubis. Muchísimo, ustedes saben. Y qué río. Hoy tenemos tremenda claridad por estos lados. Les enseño, les enseño, como siempre, mis amores, la vista maravillosa que tenemos por estos lados. Y cubis, cubis. Los chicos ya se fueron y les voy a estar enseñando lo que me trajeron. Me trajeron lasaña. ¡Ay, qué rica, qué rica! Así que ya, la comidita de hoy por aquí está preparada. Y lista. Así que, a probarla. Las que son Amanda y el niño. Y por lo que veo, tiene bastante queso que a mí me encanta la lasaña. Así que ya saben. ¡Qué rica! La voy a guardar en el refrigerador para entonces en la tarde. Eso es lo que vamos a estar comiendo por aquí. Y por aquí, mi cubis, me voy a dejar poniendo esta mascarilla que me regaló mi nuera hermosa Amanda, que es de aguacate con colágeno. Así que ustedes saben cómo. ¡Bendito día para todos, mis amores! ¡Mi cubis! Aquí ya, lista, preparada, bonita. Y ahora voy un momentico. ¡Ay, señor cubita! Espérense, espérense, mi cubis. Espérense un momentico. Mi cubis, quiero contarles, quiero decirles algo. Me he quedado súper, súper sorprendida con esta mascarilla. Mi madre, ella es coreana, mis amores. Óyeme. Me dejó el rostro así, como si me lo hubieran cogido con una extraedera. Así mismísimo. Miren, se las dejo ahí. Este aguacate con colágeno. Vaya, ¿qué he dicho? Me he quedado así, boca abierta, sorprendida. Es vegana, mis amores. Y nos da bastante, bastante hidratación. Y se siente como el acético. Fíjense que yo lo tengo aquí. Y bueno, que está saliendo un poquito. ¡Wow! Sorprendida. Me ha encantado esta máscara. Esta me la regaló mi nuera hermosa. Me regaló esta. Y otra más también. Que es coreana. A ella le gustan mucho las máscaras coreanas. Que yo estuve buscando en internet. Y tiene muy, pero muy buenas referencias. Así que ya saben. Hay que buscar esto de colágeno con aguacate. Para el rostro. ¡Divino, divino! Yo me la puse en todo esto aquí también cuando me la iba quitando. Mira, hasta ahora mismo la voy a poner aquí. Y ya después entonces me arreglé así más o menos. Me dicen, ustedes saben, maquillaje diario con mi polvito de L'Oreal. O de lo contrario, la base de Isana o la de Nivea. Que también que eso, que nada más que ponerte un poquito rara y ya estás lista, preparada. No llevas muchas cosas. Eso es lo que hago yo por aquí. Y entonces, voy a ir un momentico. Que no les voy a grabar mis cubis. Y voy a ir rápido, rápido. Porque me antojé. Ahora les enseño. Me antojé de hacer unos muffis. Mis cubis. Y entonces eso es lo que voy a estar haciendo por aquí. Voy primero a dar una fregadita. Y fregar también la bandejita. O el molde donde yo hago los muffis. Para entonces a ponerme a hacer los muffis o los panquecitos. Bueno, nosotros decimos en Cuba panquecitos. Es a lo que le decimos nosotros eso. Y a ustedes saben que ando vestido hoy así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así. Con este culover. Este culover lo hice yo misma. Lo hice así. Y como lo lavo. A mano. A mano mi cubín. Este video. Este culover lo hice yo. Está en el canal. Los primeros videos que yo hice. Que cuando yo hacía manualidades. A mí me encantan las manualidades. Este culover es uno de los que yo hice. Este es rojo. Uno es rosado también. Y ustedes saben que eso está en tendencias y tendencias. Siempre las perlas son. Y como cuestan ellos. Como cuestan tanto. Yo me lo hice personal. Personalizado. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta que en aquel tiempo hasta mi cuñada me dijo. Hazme uno. Que yo quiero uno. Y ella tiene el de ella también. El de ella se lo hice enero. Y yo no me lo pongo mucho. Lo pongo a veces. Y ya está. Después lo voy a ir. Y me lo voy a poner. Ay, mira mis uñitas. Qué linda el color. Se parece al de los parecidos. Yo la idea es. Me hice también las uñitas con unos colores que compré. Por el canal de belleza. Ya tienen ese videito. De algunas compritas que he estado haciendo. Acumuladas. Y yo las acumulo. Poco a poco. Las que voy comprando de famas. Y las que me van a resultar. Yo se los pongo por ahí. Gracias. Quiero darle a todas. Las chicas hermosas que se. Suscribieron al canal de. Limpieza. Y organización. Y decoración del hogar. Por aquí. Sí. Porque me han preguntado. Cubita. Pero por aquí siempre. Yo pongo mis clips. Como siempre. Les voy a estar poniendo mis clips. Como que decore aquello. Como que decore aquello. En una limpieza pequeña. Algo que haga en el día. Pero. Me va. Me gusta. Ustedes saben que a mí me gusta. Y este canal. Se comenzó. Haciendo. Decoraciones. Y limpieza. Y mucha gente. Mucha gente. Y después. Me dijeron. Ay. Cubita. Yo te empecé a seguir. Porque a mí me gustaban las decoraciones. Y como tú. Lo demás. Como tú te desarrollabas. En ese ámbito. Y ya ahora haces otras cosas. Entonces. Y me dejaron de seguir. Me dejaron de seguir. Mucho. Después. Se incluyeron otras personitas. Claro. Para ver lo que es mi vida diaria. Pero en aquel entonces. Yo lo que empezaba. Lo que hacía. En el canal. Era manualidades. Y decoraciones. Limpiezas. Porque a mí. Me gusta eso mucho. Me encanta. Y amores. Yo no gasto. Mucho. No. No. Yo con lo que voy teniendo. Y hasta reciclo. Reciclo. Que hay un video. Mira por aquí. Dale click a este video. Que te estoy dejando por aquí. Para que veas. Que yo también. Reciclo. Los cuadros. Los amanales. Que hacemos un cuadro. Hemos hecho cantidad de cosas. En el canal. Y eso me gusta. Y le doy gracias también. A todas las chicas. Que. Que me ayudaron. En ese. En ese proyecto. Me dijeron. Cuidado. Hazlo. ¿Por qué no? Así. No pienso llegar. Tan 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 lejos. Aquí en este canal. Tengo. Más. ¿Cómo se dice? Estoy más. Quiero ser. Más grande. En aquel. Porque quiero ir poco a poco. Poco a poco. Miren como quedó el. El reloj. Quiero ir poco a poco. Porque aquello me gusta. Y a la que le gusten esas cosas. Bueno. Ya sabes. Estaba invitada. A ese canal. Y entonces. Ustedes saben como es. Me voy a poner aquí. A hacer estas cositas. Que quiero hacer. Para ponerme a hacer los panquecitos. O los muffins. Ustedes saben como es. Y nos vemos cuando esté. Entonces. En el trabajito ese. De hacer. Los dulces. Mis amores. Porque a mí me gusta siempre. En la casa. Tener dulce. Porque nosotros. Aunque ustedes no crean. A nosotros nos visitan. Muchas personas aquí. O algunas. Y cuando. Siempre. Cuando me gusta tener. Algo brindar. Algo para brindar. Eso a mí. Me encanta. Entonces. Es así. Eso lo tengo de odo. He visto de odo. De mi familia. De siempre. Y yo lo sigo por aquí. Así que ya sabes. Me voy un momentito al mercado. Y regresamos enseguida. Mis amores. Recuentan esta mañana. Que les dije. Que estaba lloviendo. Y estaba. Cayendo nieve. Miren. Ahora. Está cayendo otra vez nieve. Y cuando yo fui al mercado. No estaba cayendo nada. Había sol. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ya. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.